Oye Alex, ¿cómo estás en este evento que vamos a estar acá tres días en la ciudad de Huntington Park? La verdad estoy feliz de que me hayan hecho el honor de invitarme, de que me dieran los reconocimientos que me dieron, que de alguna forma tomen en cuenta mi carrera, para mí es muy importante, gracias a toda la gente, a ustedes como medio que me dan la oportunidad, y pues precisamente en especial a los fans, que son los que lo mantienen a uno aquí, de pie. Así es, y bueno, dime, ¿cuáles son los proyectos? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Fíjense que estamos haciendo una gira promocional, duré cuatro años, como a algunos artistas les pasa, que a veces no sabemos firmar contratos, y una compañía discográfica me congeló cuatro años, no podía dar canciones, no podía presentarme, pero afortunadamente ya estamos libres, y ahora lo que estamos haciendo es que, para no tener problemas con nadie, yo hice mi propia compañía discográfica, y yo soy el primer artista de mi compañía, estoy buscando también talentos para apoyar a más artistas que de alguna forma van comenzando, están en el famoso underground que le llaman, y pues estamos con todas las pilas, vamos a hacer una gira promocional si Dios quiere, todo el resto del año, en redes sociales y en las ciudades, presentándonos en algo especial para la gente, algo acústico, y pues esperamos que lo vean pronto si Dios quiere. O sea, todo lo tienes en control. Pues creemos, que lo tenemos ahí todo. ¿A ti no te va a pasar lo que le pasó a Julián? No, 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 le mando un abrazo a mi amigo Julián, que iniciamos juntos hace muchos años, yo soy de Mazatlán, él empezó musicalmente hablando en Mazatlán también, entonces le mando un abrazo y todo mi apoyo, porque no es lo que están diciendo de él. Estamos seguros y bien seguros, aquí lo que está diciendo la señora Inés de ti, ¿qué está diciendo? Mira, yo le quería preguntar, ¿su música dónde la pueden encontrar para toda la gente que te está viendo en el valle? Claro que sí, Inés, para toda la gente bonita es bien fácil encontrarme en las plataformas digitales, en todas está mi música y en mis redes sociales, que son bien fáciles, mi Facebook, mi YouTube, mi Snapchat, mi Twitter, mi Instagram, todos son iguales. Alex Rivera 521, que significa cinco letras, dos palabras, un significado, la palabra te amo, los amo mucho. ¿Le puedes mandar un saludo muy especial a toda la gente que te está mirando? Claro que sí, para toda mi gente de corazón, espero que siempre tengan por qué y por qué sonreír, yo los quiero mucho, soy Al Rivera, te lo bendiga y 521. Muchas gracias.